Te acepto a ti María Fernanda Guajardo Torres como mi esposa. Me entrego a ti este día para compartir mi vida contigo. Puedes confiar en mi amor porque es real. Prometo hacerte una esposa fiel y compartir y apoyarte en tus esperanzas, sueños y metas. Mi voto estará contigo para siempre, cuando caigas te levantaré, cuando llores te confortaré, cuando rías compartiré tu voz. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo desde este momento hasta la eternidad. Te das un beso. ¡Al anillo, al anillo! ¡Mérate, mérate! ¿Es esto, no? ¡Gracias! ¡Mérate, mérate! ¡Mérate, mérate! ¡Mérate, mérate! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Carlos Uribe Arevalo, aceptas por esposa a María Fernanda Guajardo Torres. Sí, acepto. Así que solamente me queda declarar en nombre de la ley que a partir de este momento son ustedes marido y mujer. Y le pido por favor a los presentes un grande aplauso para la familia Uribe Guajardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!